Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Play. Hoy, en exclusiva, una entrevista a Manuel Ortega, presentando su último álbum, Esta Noche. Un disco que acerca las canciones de siempre a las generaciones más jóvenes. Hablar siempre de un nuevo disco cuesta porque cuesta poner en palabras lo que representa para uno estar presentando un disco nuevo. Siempre contesto ante preguntas relacionadas a un disco nuevo. Digo que es siempre la oportunidad de reflejar un presente, de reflejar el momento en el que estás personalmente, artísticamente. Y creo que los discos siempre son un reflejo de un momento de la vida, de quien los hace. Y este disco, que se llama Esta Noche, no es la excepción. Es un disco íntegramente compuesto por canciones de antaño, canciones de hace 40, 50 años atrás. Por lo cual, obviamente, ninguna es mía. Y algunas hasta más antiguas todavía. Canciones que pertenecen a un repertorio clásico de distintas partes del mundo. Hay canciones italianas, hay canciones anglosajonas, canciones latinoamericanas. Y la intención era encontrar un repertorio de temas que de alguna manera a mí siempre me gustaron, que me marcaron de muy chico. Durante mi niñez y mi adolescencia, yo si bien escuchaba la música que pertenecía a ese momento, era mucho de escuchar música más antigua. No sé bien por qué, tal vez desde muy chico en mi casa era la música que se escuchaba y eso como que evidentemente me marcó. Siempre, desde muy chico me gustó mucho todo lo que sucedió en la música en los años 50, en los 60, en los 70 inclusive. Y bueno, sin ir más lejos, este disco abarca un poco esas tres generaciones de música, de música popular. El equipo de producción de este último disco de Manuel Ortega está compuesto por Nicolás Cotton, Guillermo Badalá y Pablo López Ruiz, grabado en el estudio Los Pájaros junto a Leo García. Te amo, luego te odio, luego te amo, ya no sé bien lo que siento. Todas las canciones del disco, obviamente son canciones en mayor o menor medida, canciones populares y que están en el inconsciente colectivo de millones de personas en todo el mundo. Entonces, a partir de ese hecho, en cada una de ellas yo sentí el desafío de tener que hacer mérito o hacer que esté justificada mi versión. Para mí la composición cada vez me convenzo más de que es un misterio. Cuando toco canciones en los shows, en vivo y demás, o cuando las escucho por ahí, digo, hablo de aquellas que yo tuve la posibilidad de escribir, no recuerdo el momento de haberlas escrito, no recuerdo qué me llevó a esa instancia, a ese escenario, a esa situación de poder bajar ese... Una vez escucho una cosa muy cierta y es que las canciones ya están escritas, están flotando en el aire, uno simplemente pega un manotazo y las baja a la tierra, y las hace propias. Pasaron cosas en mi vida que fueron muy movilizantes, trascendentes, tener un hijo. Bueno, ahora tengo dos, y son todas ese tipo de vivencias, digo, tan trascendentes como esas y menos también, pero digo, son ese tipo de vivencias las que te van, las que van marcando también tu, quieras o no, tu trabajo. Lo que haces, en mi caso, es hacer canciones. Estoy ansioso porque pasó mucho tiempo de la última vez que canté, que tocamos en vivo, entonces esa espera siempre te genera mucha ansiedad, ¿no? Sobre todo cuando es la primera vez que vas a tocar un disco nuevo en vivo, son canciones que todavía no sonaron ante un público en vivo, digo, con la banda arriba de un escenario, entonces eso te genera un poco de expectativa, de ansiedad, de nervios. Pero estamos ahí preparándolo con todo. Emanuel Ortega se va a presentar el 27 y 29 de marzo en el Belma Café en Palermo Hollywood. Y así termina el programa de hoy. Recordá que si querés volver a vernos, lo podés hacer ingresando en www.señaltv.com. Chau, nos vemos en el próximo Play. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!